¡Vamos! 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 ¡Mobrelo! ¡Vamos! 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 ¡Geón! ¡Vamos! ¡Juejá! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Puedo ir a la boda? ¿Huh? ¿Qué es la boda? ¿Qué es la boda? ¡Buen provecho! ¡Gracias, Gavyn! ¡Gavyn! 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 ¡Hey! ¡Wait! ¡We're in Ohio! ¡White! ¡We're in Ohio! ¡Ohio! ¡Talk on screen! ¡Well we're in Ohio right now! He's playing all the obvious. ¡Go Tater! ¡Good, good Marco! ¡Santando! ¡Santando! ¡Gavyn! 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 ¡Look down! ¡Gavyn! 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 Terrible. Terrible. ¡Suscríbete al canal! 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 Hey, you got to go in for a hard layup, man. Quit doing that pull-up there. Hard layups. Attack. You got to go, you got to go, you got to go. Let down, let down. Two more players. And go. Come on, go. Don't worry, don't worry. Another strong. And definitely. It's too far. It's hard. How you got. How you got. How you got. How you got. Here we go. Hey, Braille. Come out. Jackson, that's your girl. Yeah, my body. Good, Jackson, good. You guys can't push in, you can't push in. You're a great layup. All right, Storm. ¡Gracias! Look down, look in! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!